¡Vamos! ¡Andy, date prisa! ¡Rápido! ¡Dame tu mano! ¡Andy! ¡Andy, intenta empujetarte en un extremo! ¡Andy, date prisa! ¡Está atrás de ti! ¡Maldito! ¡Vamos, date prisa! ¡No puedes escapar de mí! ¡Dame tu mano! ¡Sujétate! ¡Voy a matarte, Andy! ¡Andy, date prisa! ¡Camina, camina! ¡Acabaré con ustedes, malditos! ¡Ay! ¡Maldición! ¡Ah! ¡En! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ah!ćajat! ¡Ah! 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 ah... ¡ah! ¡Ah! ¡No! ¡Dame tu mano! ¡Andy! ¡No tengas miedo! ¡Cruza! ¡Acércate para que sujetes mi mano! ¡Andy! ¡Ahora! ¡No puedo abrirla! ¡Cómo se atrevo! ¡Debemos buscar otra salida! ¡Dame la mano! ¡Odio a los niños! ¡No! 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 ¡No!